bueno amigos me voy a hacer una pesca acá con medio mundo pueden verlo ahí a ver si sale algún caramelito o camaroncito puro viento norte todo el día agua turbia condiciones ideales para que salga algo de lo que les mencioné vamos a ver viento como de 35 kilómetros voy a ver si puedo tirar el medio mundo porque se complica es un mundo medio grande tiene bastante bolsa y bueno de seda voy a tirar un poquito de caballa en aceite esa caballa la pueden conseguir en buena pesca son latas pintadas con prea no son aptas para consumo así que bueno vamos a ver qué es lo que sucede está creciendo ahora a ver si tengo lugar ahí en la piedrita y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Las mareas son menores a lo indicado por tabla Gracias por ver el video Puro bagresito 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 Tiro un poquito el lleva de caballo El viento no te deja tirar Lo voy a armar en medio mundo Qué difícil Lo voy a armar en medio mundo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Camarones Camarones Ahora con el caray Desaparece Caray Camarones 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 Saqué un panzoncito, que cuando el agua está revuelta, en cama chiquita, panzon, chiquito, que usa para carnaval. Todo camaronando, todo camaronando, todo camaronando. Llega de camarones. Cuatro, cinco, tres, porque... Cámara. 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 Acá hay que hacer la de arrastre. Acá no se puede. No se puede arrastrar acá. No se puede arrastrar acá. Todos los tiros Todos los tiros camarón Uno lindo Camarón lindo Pero el viento es terrible Vino el eje de tirito Vino el eje de tirito Vino el eje de tirito Espectacular Vino el eje de tirito Vino el eje de tirito Cuatro de un tiro Con media docena ya está Lindo camarón Vino el eje de tirito 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 Otro caramelo Vamos que viene los caramelo Si se viste caramelo ¡Cámaros! miren en este tiro agarre una hembra preñada de cangrejo de arena miren ahí abajo esas son las huevas millones de cangrejitos miren que lindo que lindo camarón está saliendo bueno este lo voy a devolver no porque para que quiero este cangrejo me falta una pinza linda cantidad de camarones y agarré algunos camarones algunos caramelitos 5,6 agarré tenía pensado ir a Mar Chiquita mañana pero no sé con esto también le hago un tiro acá al lenguado está ideal mucha comida en el fondo turbia el agua camarón el cuadro está atrás otra más no sé no, no no, no no, no 5, 6, 10 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!